Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas marcharte, no quería lastimarte Confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si el culpable aquí somos los dos, pero ella no Tú nunca tenías tiempo pa' un otro encuentro La relación iba también, pero tú siempre con un cuento Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve Le pide a mi Dios que me ayude Tú con tus malas actitudes Mientras me hacen solicitudes y no Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Y yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si el culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta de lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Bra